El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, Félix Duarte Ortega, junto al viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, intercambió con productores de avanzada sobre los retos y perspectivas de la agricultura en Mayabeque. En Franco Diálogo, donde participaron además Rafael Santi Esteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y las máximas autoridades de la provincia, se conoció sobre las experiencias de Mayabeque para incrementar la producción de alimentos. Un ejemplo es la aplicación del sistema extradenso en cultivos de plátano. La novedosa tecnología posibilita obtener anualmente cerca de 50 toneladas de plátano por hectárea. Duarte Ortega subrayó que urge velar por la correcta contratación y la conciliación de las producciones mediante el intercambio directo en las fincas. Todavía comprobamos que los comités de concertación de precios no hacen bien su labor, que todavía tenemos comercializadores que no acaban de contribuir a ese llamado que se está haciendo por la dirección del país. En las 63 medidas se esclare con el contrato. Precisión, objetividad, rigor y seguimiento. Preguntémonos todos los que estamos aquí, ¿eso lo hacemos? ¿Todo lo que estamos aquí? ¿Eso lo hacemos? ¿Eso no lo hacemos? Un contrato llega hasta los precios. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca abordó otros temas como la creación de nuevos colectivos laborales, la vinculación de los jóvenes a la agricultura y el fortalecimiento de los vínculos con el polo científico de la provincia. Yo creo que los análisis que hagamos hacia el futuro, que tiene que ver con lo más importante que es la soberanía alimentaria del país, pero es educar, como decía, educar a que la gente quiera trabajar la tierra y ama la tierra. Tenemos que inculcarlo desde los pioneros. En el intercambio insistieron en la trascendencia que tiene la producción de alimentos en Mayabeque para la alimentación de los pobladores de la provincia y de la capital del país. Yaremi Madero, en directo.